Me lleno de admiración y de una gran emoción cuando te miro pasar Viendo tu figura hermosa me doy cuenta que las rosas te pudieran envidiar Me lleno de admiración y de una gran emoción cuando te miro pasar Viendo tu figura hermosa me doy cuenta que las rosas te pudieran envidiar Cariño mío regálame algo de ti, una mirada o tan sola una sonrisa He comprendido que mi amor no es un antojo porque en tus divinos ojos hay un fuego que me hechiza Cariño mío regálame algo de ti, una mirada o tan sola una sonrisa He comprendido que mi amor no es un antojo porque en tus divinos ojos hay un fuego que me hechiza ¡Gracias! Te tienes al caminar que no puedo ni pensar solo verte más hermosa Cuanto diera porque un día que fueras tan solo mía y te sintiera dichosa Te tienes al caminar que no puedo ni pensar solo verte más hermosa Cuanto diera porque un día que fueras tan solo mía y te viera tan dichosa Cariño mío regálame algo de ti, para que andemos los caminos del amor Nos uniremos y no existiré en el mundo un cariño tan profundo lleno de afecto y candor Cariño mío regálame algo de ti, para que andemos los caminos del amor Nos uniremos y no existiré en el mundo un cariño tan profundo lleno de afecto y candor